He de preguntarle a Jesús y a Adolfo Aguilar si en su momento también habían sido chambelanes. Bueno, Sandra salió a las calles a buscar al favorito del público. Vamos a ver. Y poco a poco se muere la niña, que empieza la aventura de la vida. Y bueno, Karencita, ya que los chambelanes están tan de moda, he venido yo y mi chambechacal a preguntarle a las niñas, y no tan niñas, de Lima, ¿cuál es su preferido? Vamos. ¿Sabes que los chambelanes famosos aquí en la farándula limeña están muy de moda? Entonces, yo te quiero dar algunas propuestas y quiero que tú me elijas a tu favorito. Por ejemplo, Miguel Arce, Patricio Parodi, Guti Carrera, Ese creo, ese. Antonio Pavón Antonio Pavón, entonces, ¿quién es tu chambelán? Antonio Pavón. Bueno, tus deseos son órdenes. Como tú sabes, los chambelanes famosos están muy de moda. Entonces, yo quiero saber, ¿cuál es tu preferido? De repente será Miguel Arce, Antonio Pavón, o Patricio Parodi, o Guti Carrera. ¿Cuál elegirías para chambelán? Patricio Parodi. Patricio Parodi, bueno, tus deseos son órdenes. Yo quiero que tú me digas cuál es tu preferido. ¿Será Patricio Parodi, o será Miguel Arce, o será Guti Carrera, o será? Ah, el españolísimo Antonio Pavón. ¿A cuál eliges como chambelán? Guti. Guti Carrera, bueno, tus deseos son órdenes. Justo tenemos una quinceañera a la que le vamos a hacer su sueño realidad. ¿A qué chambelán elegirías? Tenemos a Guti Carrera, o tenemos a Miguel Arce, o tenemos a Patricio Parodi, o tenemos por último a Antonio Pavón. ¿Cuál eliges como chambelán? A Patricio. A Patricio Parodi. Bueno, quiero decirte que tus deseos son órdenes. Tengo a cuatro guapísimos chambelanes a tu elección. El primero es Miguel Arce. El segundo es Antonio Pavón. El tercero es Guti Carrera. Y el cuarto es Patricio Parodi. ¿No, ninguno? A mí me gusta, Paolo, el vecino. ¿El vecino del 301? Bueno, tus deseos son órdenes. La vecinita tiene antojo, el antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que me da pa' comer. Y bueno, carencita, ¿qué te puedo decir? Soy feliz porque hemos hecho realidad el sueño de las niñas y no tan niñas de tener a su chambelán famoso. ¿Vamos, mi amor? Oye, ¿de dónde me han sacado ese chambelán? Señores empresarios, ustedes que están viendo, este es un aviso de servicios públicos. No vuelan a contratar a los Barraza, por favor. El señor que aparece en pantallas no es el coordinador de la orquesta. Llámenme a mí. Oye, escúchame. Que jale de Patricio Parodi. ¿Y por qué nos sacaron la carita de Tomate Barraza? ¿Nadie lo pidió? La teníamos, pero como nadie lo pedía, tuvimos que votarla. No, vente, 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 vente. Gracias, no entiendo. El chambelán ese no habla, ¿no? No, no habla, baila nomás. Mejor pues, eso es lo que queremos. Oye, pero me han conseguido un chambelán rubio con su plata. Sí, pero me o no sé, me o raro ese, ¿no? Ese de ahí es mío, por favor. Así que ese sí no me lo toquen. Ese es mi chambelán. Al final, ¿quién ganó? Patricio Parodi, ¿no? Patricio Parodi es el hombre más solicitado como chambelán en este país. A Miguel Arce lo destruyeron con esa carita que pusieron. Sí, a Miguel Arce es cuando también, ¿ah? En verdad hemos entrevistado como a 50 chicas y de las 50, 40 habrán elegido a Patricio y entre las otras 10 a los demás, ¿ah? El vecino del 301. Creo que Patricio Parodi es el que se va a llenar los bolsillitas. El vecino lindo. Yo también lo hubiese elegido, pero sorprendió, ¿no? Claro. El vecino no estaba en la terna, pero una chica lo pidió. No estaba en la terna y el que no va a estar en mi familia es mi primo si sigue haciendo esas estupideces. Cállate, porque nos vamos a volver a ir, o sea que no metas ideas, ¿ah? Oye, escúchame. Monito, más bien un beso enorme. Y lo más gracioso es que Monito nunca viene y está aquí porque ha esperado con ansias. Ha venido a bailar conmigo. Ha venido a bailar ahora. ¿Dónde está? ¿No quiere entrar? No. En la cafetería. Tomate le ha prohibido, le ha prohibido ingresar. Muy bien, nos vamos a un corte, pero ¿cómo celebró su Happy Birthday Lorde Asacin? Ella sí, que al parecer, creo yo, no tenía presupuesto. Consiguió un chambelán, ¿para qué les cuento? Es y más aquí en Espectacul.